Tomás en Bucaramanga realizó el Congreso Internacional de Humanidades. El evento inició el miércoles 9 de mayo hasta el día viernes 11 de mayo. El Congreso contó con la participación de conferencistas nacionales e internacionales expertos en el tema. La Universidad Santo Tomás de Bucaramanga realizó con éxito el Congreso Internacional de Humanidades, edición número 16. El tema a tratar en el evento fue Perspectivas de Humanidad en las Sociedades Digitales y contó con la participación de conferencistas de talla nacional e internacional. El Congreso gira alrededor de cuatro mesas temáticas, Economía y Humanismo, Capitalismo Cognitivo, Convivencia en las Sociedades Digitales y Cibercultura. Alrededor de sus grandes temas giraron varias ponencias de diferentes regiones del país, de diferentes universidades con participación de diferentes personas, desde estudiantes, especialistas, docentes. Los profesionales invitados, expertos en el tema fueron el filósofo argentino Alejandro Gustavo Pizzitelli, el español José Luis Orihuela, doctor en ciencias de la información, María Paulina Baena, periodista del diario El Espectador y el antropólogo colombiano Fabián Zanabria Sánchez. ¿Cómo capitalizamos ese conocimiento a través de las diferentes plataformas digitales? ¿Cómo se mueve la economía a través de estas plataformas digitales? O sea, diferentes temas convergieron alrededor de las sociedades digitales. El presente Congreso se realizó con el fin de que se reflexione y se socialicen experiencias relacionadas con los retos y desafíos del mundo actual, derivados en las sinergias que la tecnología ha dinamizado en las nuevas generaciones, los ambientes académicos y la sociedad en general.